...de las huellas, al Señor de Centro Estrellas, que traes mi destino, que traes un co-abierto, con pobre seducción, que traes los amores, alegre en el desierto, con presencia de amor. ...de las huellas, al Señor de la Iglesia, que traes mi destino, que traes mi destino, que traes mi destino, que traes mi destino, y lo curar con su manto en fila. ... ... ... ... ... ... ... ... ...